El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles un nuevo confinamiento nacional, de un mes y menos estricto que el impuesto en marzo, para intentar frenar la expansión de la pandemia de coronavirus en el país. Hace falta dar un frenazo brutal a los contagios para evitar el colapso de los hospitales, afirmó en una declaración televisada a la nación. El mandatario precisó que esta nueva restricción se aplicará a partir de la medianoche, de jueves a viernes, como mínimo, hasta el próximo 1 de diciembre y pidió la responsabilidad de todos para ralentizar esta segunda ola. Como en primavera, pueden salir de casa solo para trabajar, ir a una consulta médica, asistir a una persona cercana, para hacer cursos esenciales o tomar un poco de aire libre cerca de vuestras casas. Significa, por tanto, la vuelta de los certificados. Como en primavera, las reuniones privadas fuera del núcleo familiar están excluidas, las reuniones públicas estarán prohibidas y no pueden desplazarse de una región a otra con la excepción de la vuelta de vacaciones. El virus circula por Francia a una velocidad que incluso las previsiones más pesimistas no habían anticipado. Hay que reconocer que, como todos nuestros vecinos, estamos desbordados por la aceleración repentina de la epidemia, reconoció Macron en su intervención en horario de máxima audiencia. Macron detalló que las escuelas seguirán abiertas y se generalizará de nuevo el teletrabajo y las visitas a residencias de ancianos y centros de dependencia estarán autorizadas. Las fábricas, las explotaciones agrícolas y las obras públicas seguirán funcionando. La economía no debe pararse ni hundirse, afirmó. Entre los comercios y establecimientos no esenciales que deberán cerrar están incluidos los bares y los restaurantes. Macron destacó que las fronteras interiores de Francia en el espacio europeo seguirán abiertas y, salvo excepción, las exteriores se mantendrán cerradas, aunque los franceses en el extranjero podrán volver al país y se efectuarán test rápidos a todos los viajeros que lleguen al país. El ejecutivo francés evaluará cada 15 días la evolución de la epidemia y decidirá en casos necesarios sobre la aplicación de nuevas restricciones o si la situación mejora el levantamiento de algunos controles.